Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al último top de Endings de temporada del año. Y disculpe si tengo la voz un poco malilla, es que justo me refrié y estoy en proceso de recuperación. Pero acá estamos con este video. Como siempre, las pautas que tomé para evaluar a los Endings se los dejo en la descripción. Solo voy a aclarar, como lo hice en el video de los Openings, que tanto Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean como la segunda temporada de Quince no Yaiba serán tomados en cuenta en la siguiente temporada. Es decir, Winter 2022. Si es que sigo subiendo videos a YouTube, claro, ¿no? Porque salieron en diciembre. Solo tomé animes que hayan salido hasta noviembre, inclusive. Ahora sí, sin más, los dejo con el top Endings Anime Fall 2021. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!